La financiera Comultrasan en el área social ha desarrollado una serie de proyectos y programas muy interesantes acá en nuestro municipio. Es así como se ha desarrollado el proyecto Bellas Comunales y también la jornada de salud que se realizó acá en Zapatoca. Edgar, buenas noches, sí señor. Bueno, como todos los años, pues este año también realizamos la jornada de salud. Más o menos fueron más de 200 personas beneficiadas de esta gran brigada. Es una de las partes que la financiera Comultrasan, pues, fideliza en nuestros municipios, como es la jornada de salud. En cuanto a este tema, ¿qué especialistas nos acompañaron en esta jornada? Medicina general, también asistieron cardiólogos, hubo también la parte de limpieza de higiene oral para los niños. Después de esta brigada de salud, ¿la financiera Comultrasan brinda algún acompañamiento a las personas que de una u otra manera asistieron? Bueno, hubo también optometría, que también fueron 200 personas beneficiadas de esta jornada. La financiera da totalmente gratis las gafas. En este momento estamos realizando ya la entrega de estas gafas, de los cuales salió beneficiado tanto asociados como no asociados. Ese era mi siguiente interrogante. ¿Quiénes podían participar de esta jornada? Principalmente esta jornada de salud son para nuestros asociados, pero de igual forma integramos a las personas que no son asociadas, para que vean los beneficios que brinda Financiera Comultrasan cuando es pertenecer a esta gran empresa como asociado. Este es otro motivo más para pertenecer a la Financiera Comultrasan. Sí, Edgar. Ser asociado, lo mínimo con lo que es asociado son con 50 mil pesos. De ahí en adelante pues ya viene el aporte de la persona. Bueno, posteriormente Financiera Comultrasan llevó a cabo un proyecto bien interesante acá en nuestro municipio como es Huellas Comunales, al cual pues varias organizaciones, juntas de acción comunal le apuntan porque es bien interesante el tema, el premio básicamente. Sí, Edgar. Como sabemos este año este gran premio del proyecto de Huellas Comunales se lo llevó el barrio Lenguerque. Le cuento que es muy orgullosa de esta comunidad del barrio Lenguerque. Me gustó la unión que hubo entre todos, que muy poco se ve. Fue una organización con la cual se pusieron la camiseta a todos para entregar este parque tan hermoso para que sus niños, tanto de ese barrio como de toda la comunidad de Zapatoca, lo podamos disfrutar. Bueno, la Financiera Comultrasan, recordemos, ganó el premio por su proyecto y también por la parte artística que presentaron acá en el parque principal. Sí, Edgar. ¿Qué consisten los proyectos? Bueno, en primera instancia es presentar el proyecto ante la Financiera Comultrasan. Hay un estudio que se realiza y se sacan los preseleccionados. En este caso fueron cuatro preseleccionados, entre los cuales pues está el del barrio Lenguerque. Ellos hicieron sus presentaciones culturales, que era pues el otro puntaje que se le daba para el ganador de este proyecto. Finalmente ganó el barrio Lenguerque y allí pues vemos el resultado hoy en día que aportó la administración municipal, aportó la comunidad y aportó también lógicamente el premio principal, la Financiera Comultrasan. Sí, este proyecto ganó cuatro millones de pesos. Tengo entendido que pues en el barrio Lenguerque hicieron varias actividades para recolectar esto, también más o menos un aproximado de cuatro o más dinero para lograr pues que este parque quedara así tan hermoso como quedó en este momento. ¿Qué acompañamiento realizó la Financiera Comultrasan durante el proceso de adecuación del parque? Bueno, se realizan esto, el seguimiento con pues toma de fotos durante el proceso del mantenimiento y de los arreglos que se realizaron. Se entregó el primero el 50% del valor ganado y el otro 50% ya finalizando la obra. ¿En qué condiciones se encontraba el parque y hoy en día en qué condiciones lo podemos visualizar? Bueno, yo había tenido la oportunidad de conocer este parque antes de la remodelación que se le realizó. Estaba pues abandonado, se puede decir, y pues no daba como la misma ganas de entrar con nuestros hijos a ese parque. Pues con el esfuerzo que hizo la comunidad, hoy en día es un cambio al 100% porque hubo el arreglo de la cancha, el arreglo de los juegos infantiles, hicieron unos caminitos en piedra, le colocaron arbolitos. Y lo más lindo que le da vida a este parque fue la parte externa, el mural que realizaron entre los niños de la comunidad. Bueno, lógicamente al ver el resultado de este proyecto de bollas comunales, mucha gente y comunidad va a querer participar en la próxima ocasión que tengamos con relación a este proyecto. ¿Ya se pueden ir alistando, ya pueden ir visualizando sus proyectos a partir de cuándo se abre la convocatoria? Sí, Edgar, a partir del mes de enero, finalizando enero del próximo año 2018, daremos a conocer la fecha exacta para poderse inscribir a estos proyectos. Yo quiero invitar a la comunidad en general que se unan, los que de pronto no han tenido la posibilidad de acercarse al parque o los otros proyectos que hemos hecho como también es el San Bernardo, son reformas que realizan para la misma comunidad. Entonces quiero invitarlos para que también participen activamente de estos proyectos que son beneficio para todos. ¿Y quiénes pueden aspirar a ser parte del proyecto Bellas Comunales? La comunidad en general puede inscribirse a estos proyectos, se pueden por barrios, por veredas, colegios, comunidad en general, también entra en la tercera edad, en la parte cultural, todos están cordialmente invitados para que participen. Bueno, cambiando un poco de tema, la financiera como Ultrasan siempre maneja una serie de campañas. ¿Qué campañas nos tiene financiera como Ultrasan ya para esta época de fin de año? Bueno Edgar, en este momento las campañas que están vigentes son la de compra de cartera familiar, por ejemplo que el esposo tenga la cartera de la esposa se le puede recoger con esta nueva campaña que tenemos. También pues está el producto de CDAT, que tenemos pues buenas tasas para sus ahorros, tenemos el ahorro programado también, que es un ahorro de acuerdo a la capacidad que tenga la persona de aportar mensualmente. Puede participar en sorteos mensuales, el cual pues en Zapatoca varios asociados han salido beneficiados de estos sorteos. Marina, muchas gracias por su tiempo y pues reconocer la labor en el área social que hace la financiera acá en nuestro municipio. Claro, muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar pendiente de todas las actividades que realiza Financiera como Ultrasan.